¡NOMINACIÓN! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal donde ríen, se informan y como cada video siempre, con una sonrisa al final de cada uno de ellos, eso es lo que yo siempre espero, su canal favorito de Sensei Akot, NOVIDOR ON! Y en el video de hoy, día viernes, les traigo noticias de China, porque en el servidor de prueba, finalmente llegó la renacida de Radamantis de Wyvern. Ahora, esto no es sorpresa tampoco porque, increíblemente, fuimos spoileados por las preguntas que te acabe del 20 de octubre. Sí, sí, miren, mírenlo, mírenlo, aquí alguien preguntó, o bueno, ellos mismos se autopreguntaron si llegará la renacida de Radamantis pronto, y ellos respondieron que estaban trabajando en eso, pues bueno, estaban trabajando realmente y aquí está. Pero, 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 antes de partir te pido, por favor amiguito, que me dejes un like, te suscribas al canal, compartas mi contenido, de esa forma, la nomination seguirá creciendo, además, si te sientes generoso y quieres apoyar aún más mi contenido, puedes volverte miembro haciendo clic en el botón unirte que está al lado del botón suscribirse, muchas gracias amiguito. Bueno, antes de partir, quiero agradecer a dos personas aquí, primero al moderador Pretor, que me dio casi todo el material para este video, desde ahora eres mi moderador favorito de Facebook, muchas gracias amigo, y también agradecer como siempre a Ceri, por ayudarme con la confirmación de las traducciones de las habilidades para no ocupar el traductor vergas de Google, como siempre. Y bueno, también mencionar que, como siempre, todo esto está en el servidor de prueba de China, pueden haber cambios, pueden haber modificaciones, ya sea para mejor o para peor, así que toma con pinzas esto que estás viendo ahora, porque no es definitivo. Bien, vamos a partir con las piezas de la armadura renacida de Radamantis, como vemos acá, la parte que necesita 20 fragmentos para poder despertar, las alas te da más 5% de robo de vida, luego el brazo te da más 120% de ataque físico, una pierna, creo que es una pierna, te da más 1% de efecto de crítico, el casco más 300 de vida, la hombrera más 300 de vida y la pechera te da más 30 de velocidad. Ahora si nos vamos a el pabellón del tesoro, el bono que da la renacida completa de Radamantis es, más 180 puntos de ataque físico y más 30 puntos de crítico, no, no está mal la verdad. Y con todo eso, la habilidad que se renace de Radamantis es el rugido de la oscuridad, su cuarta habilidad, su pasiva. Pero antes de hablar del rugido de la oscuridad tras despertar, debo mencionar que su ataque básico, el ataque fluctuante ha cambiado. Pero no es parte de la habilidad renacida, es como una mejora base, como ocurrió con Shura de Capricornio, por ejemplo, con sus habilidades. Ahora, en el ataque básico, en nivel 4 y en nivel 5, la Radamantis le da robo de vida por dos turnos, un 5% de robo de vida extra en nivel 4 y 15% de robo de vida extra en nivel 5. Ahora, veamos la renacida de Radamantis, el rugido de la oscuridad tras despertar. En primer lugar, mencionar que Radamantis ya no puede lanzar la gran precaución instantáneamente. Ahora, siempre se va a demorar dos acciones. Activas la habilidad, la siguiente acción se queda cargando, pero puedes usar el básico, y la tercera acción lanza su ataque y puedes volver a cargar inmediatamente. Radamantis, mientras carga la gran precaución, nos dice la habilidad, tiene un 50% de reducción de daño. Cada vez que un aliado recibe daño, Radamantis tiene un 30% de probabilidad de ganar una carga en nivel 1 y un 60% de probabilidad en nivel 5. Cuando un aliado muere, Radamantis gana inmediatamente una carga de ala. Si Radamantis muere mientras está cargando la gran precaución, va a evitar la muerte, o sea, no va a morir, y seguirá vivo hasta que lance la gran precaución. Esto solo puede ocurrir una vez cada partida. Y cada enemigo que lastimó a Radamantis mientras estaba cargando la gran precaución, va a recibir un 120% de daño adicional por cada golpe que reciba de los 12 que lanza Radamantis al azar, esto en nivel 1, y un 200% de daño adicional por cada golpe de los 12 que reciba en nivel 5. O sea, básicamente, Radamantis ahora es como un Aldebaran espectro, pero a diferencia del Aldebaran aquí el efecto no se corta, o sea, Radamantis o lanza o lanza la habilidad, haciendo un gran daño si es que alguien logra dañarlo. Esta Renacida, y como está en el título del video, es pero sublime para PVE, especialmente para Jefe de Legión, para Asalto de Legión. El daño que hace Radamantis ahora es asqueroso. Y no importa si el enemigo tiene reflejo de daño o no, porque con todo el robo de vida que va a tener, simplemente va a hacer explotar todo y no va a morir. De verdad está bastante bien. Pero, bueno, tú quieres verlo en acción, en algunos duelitos, vamos a ver un par de peleas ahora. Ok, aquí vamos a ver una party estándar. Se va a demorar un poco, la verdad es que aquí Pretor se toma su tiempo para hacer sus habilidades y todo eso. Él me decía que para testear las habilidades renacidas no están disponibles en duelo galáctico para eso. Y en duelo sagrado tampoco, así que lamentablemente por eso se tiene que testear solamente con unidades peleas PVE. Pero bueno, vamos a ver ahí, en este momento, Deadmash que hace un ataque normal. Y ahora vamos a ver a Radamantis, va a cargar la gran precaución. Ya está la habilidad renacida despertada, ahí está cargando. Ahora, si se dan cuenta, la cucabomba atacó a Shura. Y Radamantis recibió, para el parecer, una carguita. Vamos a seguir viendo. Ataca, fíjense, atacó el cisne, atacó Pegaso, atacó el Fénix Negro y Radamantis quedó con dos cargas ya de ala por el daño que recibieron sus aliados. Luego, recibió, siguió recibiendo más daño y ya se cargó totalmente Radamantis sin, sin siquiera aplicar tantos críticos. Así que bueno, Radamantis ya tiene las cuatro, las cuatro alas cargadas. Deadmash hace sus cosas, sus movimientos. Radamantis ahora no puede atacar, pero puede ocupar el básico. Ocupa el básico para atacar y gana el robo de vida, el 15% robo de vida. Ahí se lo va, está mostrando. 5% perdón, bueno, ahí lo tenía en nivel 4, gana un 5% más de robo de vida. Y vamos a esperar a que lance la gran precaución. Este video fue más que nada para mostrar cómo funciona el tema de las cargas cuando un enemigo, un aliado es atacado, muere, etc. Y ahora sí viene. Vamos a ver, vamos a cargar, recuperar vida. Y ahora Radamantis, plim, 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 plim. Recibe todo el daño brutal. Y bueno, y eso fue la pelea. Fue un buen demostrativo de cómo funcionan las cargas y todo eso. La verdad es que no hay mucho más que mostrar por ahora. La verdad es que la renacida de Radamantis me parece para PVE genial. El tema que se tenga que cargar por dos turnos, no sé qué tan viable puede ser para PVE, para PVP. Posiblemente combinándolo con el pato dorado puede ser interesante porque los enemigos atacan a Radamantis y eso hace incrementa el daño de la gran precaución. Ahora, el hecho que hayan mejorado el básico que le dé robo de vida, no creo que le bajen la cantidad de turnos de la gran precaución porque, si se dan cuenta, está hecho para esa sinergía. Primer turno cargas, el segundo turno tiras el básico, ganas el robo de vida, tercer turno Radamantis explota, vuelve a cargar, luego vuelve a tirar el básico para el robo de vida nuevamente y así sucesivamente. No sé si eso se irá a modificar. Los valores de los contadores de carga creo que todavía no son suficientes para poder meter a Radamantis dentro del meta de PVP, pero como siempre habrá alguien que se le ocurra algún equipo bien vergas y lo haga funcional. Estoy ansioso porque Radamantis es mi juez favorito del infierno y espero que alguien le haga justicia. Pero tú escribe también qué te parece en los comentarios, qué te pareció la Renacidas, cómo le ves futuro. Yo por lo menos para PVE lo veo brutal. Pero para PVP, ¿cómo lo ves? Escríbelo en los comentarios junto con nuestro hashtag de hoy. Hashtag Radapve. Hashtag Radapve. Y no olvides por favor suscribirte, dejar tu like y compartir mi contenido. Así vamos a seguir creciendo amigos. Falta poquito para los 46 mil suscriptores. Gracias por ver el video. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. ¡No me do o or! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!